Hola, nos volvemos a encontrar Dime, tienes algo que contar Y es que el tiempo ha curado Las heridas del pasado Tal vez quieras conversar Sabes, el mundo no tiene fin Llegas para volverte a ir Y es que somos inmortales Y siempre estaremos juntos Ya no tenemos morir Yo miro tu rostro de cristal Tu besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Pronto hoy habrá otra vez que partir Donde nunca nadie quiere ir Y es que somos vagabundos No tenemos ningún rumbo Solo sabemos vivir Yo miro tu rostro de cristal Tu besas mis labios soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos soledad Y siempre que me miras desde el mar Cuando le canto el viento soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera soledad Cuántas veces debemos morir ¿Cuántas veces más debemos resistir? Algo de mí se va quedando Algo de ti se va muriendo Desvaneciendo Yo miro tu rostro de cristal Tú besas mis labios, soledad Yo siento que me vuelvo a enamorar Cuando toco tus manos, soledad Y siento que me miras desde el mar Cuando me canto al viento, soledad Ahora sé que me vuelvo a enamorar Eterna compañera, soledad Algo de ti se va muriendo 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 Gracias por ver el video